¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! Es una locura. Ya están llegando. Veinte minutos para el desfile y no tenemos nada preparado. Bien. Primero irá Mila. Luego Shanna con este vestido. ¿Y esto qué es? Beniamín. ¿Qué hace esto aquí? ¡Si es del año pasado! Beniamín. Shanna. Pues, ¿este para Mila? Shanna y Anastasia, ¿aún no estás lista? ¿Aún no está lista? ¿Ustedes están locos? Beniamín. Es increíble. Mire, una obra maestra. ¿A que sí? Pero no sé quién de las chicas puede mostrarlo. No es... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay sí! ¡Del hijo! ¡Del hijo! ¡Del hijo! ¡Del hijo! Hola, 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 vaya fenómeno Mira sus botas, has visto algo más horrible que eso Qué horror Tiene que ser una rubia, Anastasia, venga No, no, no Tiene que ser otro tipo, una rubia Podemos hacer rubia cualquiera No, no necesito cualquiera, una rubia teñida aquí no sirve Tiene que ser una belleza natural, ¿entendido? ¿Cuánto crees que tardaremos más en entrar? ¿Ustedes trabajan aquí? Aún no, ¿qué quieres? Yo también quiero trabajar aquí Tatiana, mira, otra que viene a Moscú, también lo queremos Pero nos dijeron que por ahora no hay vacantes Y también que mujeres como nosotras las hay de sobra ¿Quién es la última? Pues yo Yo la siguiente Entonces, ¿otra vez Mila? No podré cambiar de vestido Si hace falta, cambiarás de vestido y de calzado Bueno, puede ir Dina Por cierto, ¿y Dina? ¿Dónde está? Dina se torció un tobillo ¿Cómo? Me quieren matar, ¿no? Beniamín, esto no es París Es un desfile para la comisión No hay que desvivirse tanto Cualquier idiota puede Distinguir entre alta costura y un trapo barato Te queremos, Beniamín Lo sé ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Pedí coserlo en zig-zag y no con una costura simple ¿Alguien me escucha aquí? ¿No? Se acabó Es un fracaso Beniamín Me voy, no estoy Beniamín ha muerto Un artista puede ser emocional Nosotras no Concéntrense ¡Listo! ¡A trabajar! Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, señoritas Buenos días Buenos días Buenas Ay, 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 ay Niño, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A ver, a ver Ven aquí ¿Es natural? Ajá ¿Es la cintura? Es el abrigo de mi madre ¿Apellido? Panova Ven, Panova Adiós, chicas No hay vacantes ¡Rápido! La conocía Seguro que sí Modelo número 3521 Bien, rápido Pasa Tranquila Pasa, pasa, pasa Quítate el abrigo Chicas Rápido Ayúdenme a cambiarse ¡Rápido! No, no, por favor Modelo 3525 ¿Dónde están los zapatos de Dina? Voy por ellos ¿Los zapatos? ¿Qué número calzas? No sé No importa Buen momento Modelo número 3527 Listo Mila ¿Has desfilado antes? ¿Sabes hacerlo? No Pues mira Vas igual por la línea recta Enderezate Levanta la cabeza Sube más la barbilla Ajá Gira los pies hacia afuera ¿Hacia dónde? Ya, ya, esto te uno Por Chana Sí, ya voy Eso Te ayudo Rápido, sube Modelo número 3617 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a arreglar esto Llevas medias Sí ¿Espalda recta? Ve Ajá Camina Ay, perdona Cuidado Te tengo ¿De dónde la sacaste? Nuestro último modelo Número Gira, niño 3614 Gira, niño Tranquilas, tranquilas Hola Cálmense ya Así Tranquilas Ven acá Camina, camina Este vestido Este vestido no está mal Sigan trabajando Felicidades Genial Obra maestra ¿Sí? No 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 sé dónde está el sombrero. Tal vez lo miré en otro lado. Ay, no. Disculpe. Disculpe. ¿Qué pasa? Disculpe, ¿qué debo hacer ahora? Lo que quieras. ¿En serio? Escucha, nos ayudaste un poco. Muchas gracias por ello, pero es todo. ¿Entonces no me contratan? Una carita linda no es suficiente para ser modelo. No, no me quedo. No me quedo en el barrio. Amor, счастье, dame. Caterina, basta ya. Débora al colegio. Déjame dormir. Ya, duerme. He terminado. ¿Qué pasa? No, no me quedo en el barrio. 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 Vaya. ¡Buenos días! ¡Hola, hermosa! Y tú espera. Hazte a un lado. ¡Papá! ¡Papá! ¡Despierta! Has dormido mucho. Levántate ya. Toma leche. Te va a ayudar. No recuerdo nada. ¿Dónde está mamá? Recibiendo la mercancía en la tienda. ¿Está enfadada conmigo? No, Keba. Estaba muy feliz por verte hacer tus numeritos. ¿No entiendes que estoy mal? ¿Acaso no sabes por qué me emborracho? No hay nada que entender. Tú lo cuentas cuando estás borracho. Bueno, ve. Dejé el desayuno en la mesa. Me voy. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Oh, Katerina! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¿Y por qué estás tan triste? ¿Problemas en casa? Papá hizo otro escándalo ayer. No parece un hombre tonto, pero no se controla. No entiende qué tesoro tiene en casa. ¿Acaso vamos a tener clase el día de hoy? ¡Claro! Si por fin me dejas pintarte. ¿Qué? De acuerdo. ¿Qué te parece? ¿No creen que es un regalo demasiado especial? Pues yo no veo nada de malo en ello. Mariana y tú hacen muy buena pareja. Ser gay, dile. Tienes que casarte, Félix. Ya soy un adulto y puedo tomar mis propias decisiones. ¿Por tu cuenta? Sí. Pero a mí me costó mucho que tú, siendo soltero, pudieras salir del país. Tú sabes cómo funciona esto. Así que me debes una. ¿Ahora debo pagar por eso con mi libertad? Félix. La libertad es algo relativo. ¿Me perdí de algo? Mariana, Félix tiene algo que decirte. Sí, exacto. Yo... Quiero felicitarte por tu cumpleaños. Dale el regalo. El regalo. ¿Se te olvidó? El regalo. Su hijo ya es un regalo. El regalo viene más tarde. Espera hasta la noche. Puedo sufrir un poco por ti. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Salud. Ten cuidado, hijo. Hoy en la noche. ¿Qué tal en Río? Es mejor que aquí. No me dio tiempo para ir ahí. Tengo mucho trabajo. Debo entregar un artículo ya. Un reportaje sobre una hacienda colectiva. Tiene que salir el lunes y aún no tengo nada. ¿Qué dices? Prometí que te ayudaría con eso. Vaya problema. Reportaje sobre un Coljos plus marquista. Sería difícil si fuera atrasado. No puedes mentir ni decir la verdad. Y esto es muy fácil. Tomas los registros. Tomas los datos del presidente. Un par de entrevistas para dar algo de vida. Un par de fotografías y listo. Ahora llegamos. Recogemos el material rápido y se acabó. Media hora de trabajo y a comer. Y que no se te olvide que estás invitado a la fiesta de Mariana. Es su cumpleaños. ¿Irina Andreiva también estará? ¿Quién te da más miedo? ¿Nuestro redactor en jefe o su preciosa hija? Sí está preciosa. Cuando la veo no puedo ni respirar. Pues cásate con ella. Y olvídate de los reportajes sobre la agricultura. Vaya con Dios. O como se diga. Pues ni hablar. ¿Y qué debo hacer? Pues, a ver, siéntate ahí en el rincón, en el taburete. Y dime, Katerina, ¿para qué quieres aprender el francés? ¿Cómo para qué? Voy a hablar con el ganado. Sí. Incluso los cerdos hablan francés. Sí. Por la mañana yo les pregunto, ¿tienen hambre? Y me contestan en francés. ¡Wee! Bien, mira al frente, a la ventana. Mantén recta la espalda, no te muevas. No es cómodo. Sí que no es cómodo, lo sé. Enderésate, enderésate, ¿sí? ¿Qué pasa? Hace frío aquí. ¿Frío? No te muevas, va a hacer más calor. Katerina quiere ir a París. Dime, ¿acaso alguien te espera ahí? Pues aquí tampoco. Aquí solo traigo problemas. Mi padre azota a mi madre todos los días. Ya verá. Mis fotos estarán pronto en todas las revistas. ¿En la revista La Ascenderá? No, revistas de moda. ¿De moda? Eres enfermera, enfermera, no lo olvides. Sí, lo recuerdo. Hoy voy al centro de distrito para preguntar sobre las prácticas. Iré a Moscú a estudiar para modelo. ¿Para qué quieres ir a Moscú? Allí no se puede ni respirar, ¿entiendes? Mejor atiende a tus vecinos. ¿Aló, monsieur, on va comence nocleson? No está mal. Uy, mira, ahora te leo una poesía. De Victor Hugo, y tú me la traduces, ¿quieres? Avec plaisir, mon ami. Escucha bien. Demón de l'Obre. Repite. Demón de l'Obre. Caterina, no está mal, pero pronúncialo con más suavidad y... ¡No te muevas del taburete! Des manques de l'Obre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Panova otra vez? ¿Ya llegó mi asignación de Moscú? Oye, no entiendo. ¿Por qué no te gusta nuestro hospital central? Los pacientes son los mismos. Y queda más cerca de tu casa. Señor Grigori, es que necesito ir a Moscú. Sabes, todos necesitan ir a Moscú. No creas que soy tonto. Sé que cuando estés allí, te buscarás a un novio acomodado, un trabajo más fácil y te irás del hospital. Ve, Panova. Ve y no me molestes más. ¿Y cuándo tengo que venir otra vez? ¡Vete! ¡Entrega tu leche! ¡Vete! Bueno, bueno. Vuelvo mañana. ¡Habar placer, mi amor! ¡Habar placer, mi amiga! ¡Habar placer! ¡Habar placer! ¡Caterina! ¡Caterina! ¿Qué quieres? ¡Caterina, tenemos que hablar! Pero ya prometiste no buscarme más. Sí, lo prometí, pero te quiero mucho, lo juro. ¡Caterina! No como dulces, cuido mi figura. Pero a todas las mujeres les gustan. No soy como todas. ¡Señor, pare por favor! ¡Caterina! ¡Caterina! ¿Te gustan los dulces? ¡Sí! Hola. Buenos días. Buenos días. Dame el dinero. ¿Por qué tan tarde? Fui al centro del distrito. Otra vez lo mismo. ¿Por qué te dio por ir a Moscú? 15, 16, 17... Mamá, dime por favor, ¿por qué cuando papá se emborracha siempre grita que no soy su hija? No le hagas caso, papá. Tu papá cuando se emborracha no sabe ni qué dice. Pero no dice eso sobre Lyubka. Ay. Hija. Lleva esto a casa. Tu hermana volverá con hambre. Mamá. Caterina, date prisa. Bien. Por la noche voy a bailar. Hoy es mi turno. Ay, Caterina, ¿para qué bailas? Mejor haz algo en casa. Mamá, está todo hecho, de verdad. Es rápido ir y volver. Bueno, Pe, a lo mejor sales con novio. Y Vladimir, ¿por qué no te gusta? Por todo. A todas les gusta y a ti no. Tía Vera, 200 gramos de caramelos. Ya son grandes y aún vienen por caramelos. ¿Qué? ¿Otra vez van a bailar? ¿Y qué? Hace buen tiempo. ¿Y no les da pereza ir tres kilómetros a pie? Claro que no. Oigan, chicas, ni se les ocurra llamar a Liupka. Que se quede en casa a estudiar. ¿Y Caterina irá a bailar hoy? Eso dice. A ver, díganme, niñas, ¿sale con alguien? Dicen que Vladimir anda detrás de ella. Lo de Vladimir ya lo sé. ¿Ya a ella le gusta a alguien? No le gusta a nadie y a ella le gusta a todos. Está pensando demasiado, Caterina. Ay, niñas, niñas. Tomen sus caramelos y vayan a bailar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Malcova y Karaciova vinieron hace un rato. ¿Qué querían? Dijeron que no vayas al baile esta noche. ¿Eso por qué? Ya sabes. Entonces me tengo que ahogar para que alguien por fin invite a bailar a esas dos. No te enfades, compréndelo. Les molesta que todo el mundo se fije en ti y van a casa solas. Yo también. Es demasiado pronto para que vayas a bailar. Le diré a mamá que no te deje ir más. Caterina. No vayas, por favor. ¿Por qué? De todos modos, aún nadie te he invitado. Ya me invitarán. Mira. ¿Qué te parece? ¿De dónde lo sacaste? Dímelo, por favor. En el pueblo solo Eleonora, Natalia y yo tenemos zapatos de tacón. Eleonora lleva una semana en Moscú, así que Natalia fue quien te los dio. ¿Qué le prometiste a cambio? Vamos, dímelo. Si no, te mato. Entonces que tengas el... Pues no hagas que tu hermana vaya a la cárcel. ¿Me vas a pegar? Yo nunca te he pegado. Y yo no te he puesto nada en el té. ¿Qué te dijeron que me dieras? ¿Es esto? ¿Un laxante? Bueno, al menos no es veneno para ratas. Tontas. Dijeron que me darían una paliza si ibas. Y me cortarían el cabello. Yo misma te lo corto. ¿Lo ves? Te dije que lo haríamos rápido. En dos horas estaremos comiendo en la fiesta. Ah, qué bien. Ay, ay, ay. Parece que olvidé algo. ¿Qué pasa? Con la prisa olvidé llenar el tanque. Oye, no. Dime que es una broma. Eso quisiera. Bueno, ¿podemos llegar a ese pueblo de ahí? Ya lo veremos. ¿O tendrás que empujar? Ven. Hola, amigos. Buenas. ¿Quién está a cargo? Necesitamos gasolina. ¿Y qué nos dan a cambio? Una botella de vodka. ¿Quieren? Bien, pero la botella ahora... Es lo más valioso que tengo. Ten. Ni se te ocurra... Oye. Félix, me parece que nos hemos quedado sin vodka y sin la garrafa. Yuri, no te pongas nervioso. Mejor vamos al club. Veamos cómo se divierten aquí. Sí, ¿por qué no? No te pongas nervioso. Tu te voisa, Iván. Y te lo pongas еще. Quítca. Espíritas. Deputy Espíritas. 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 ¿Me querían envenenar? ¿Están celosas de que yo baile y ustedes se queden baratas? Nadie ha muerto por tomar un laxante. Pues miren, si vuelven a amenazar a mi hermana, les arranco el resto de cabello que les queda. Y ningún chico las volteará a ver en sus vidas, ¿está claro? Mademoiselle, ¿viene de París? ¿De París? Solo podría comprar un vestido así en París. ¿Y usted ha estado ahí? Sí, un par de veces. ¿Y sabe hablar francés? Un poco. El somblo que vos me mentes. No, je parle bien francés. Es que je vais vous inviter a dancer. ¿Puedo invitarla a bailar? Lo entendí. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¿Y ese ricachón? Aprende a los de la ciudad. Ve cómo tratan a las mujeres. Katerina, tenemos que hablar. Ven aquí, tenemos que hablar ya. ¿Me dejarás en paz alguna vez? ¿Quería ayuda? Gracias, lo arreglo yo. ¿Y si hacemos un artículo de cómo se divierten los jóvenes aldeanos? Es muy hermosa. ¿Qué pasa? Entra. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Coqueteas con los de la ciudad? ¿Y a ti qué te importa? No me rindo así de fácil. ¡Basta! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ya, ya! ¡Tranquilos! ¡Ya! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Qué bien la pasan aquí. ¿Para qué lo hiciste? Lo habría arreglado. Vi cómo lo arreglabas. A ver. Ay, 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 duele. Mejor no. Gracias. No es nada grave. Un poco de daño en el labio y un moretón. Sobrevivirás. ¿Eres médica? Enfermera. Más bien estudio para enfermera. ¿Y cómo se llama la enfermera más linda del lugar? Caterina. Caterina. Pero no pienso trabajar aquí. ¿Entonces? Quiero ir a Moscú. ¿Quieres que te ayude? Me las quiero arreglar sola. Lo dudo. Pues no lo dudes. ¡Vengan! ¡Vamos por ellos! ¡Félix! ¡Vámonos! ¡Tiene con toda una banda! Una cosa más. Te encontraré. ¡Deténganse, cobardes! ¡Ven, rápido! ¡Regresen! ¡No se vayan, cobardes! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Nos alcanzan! Katia. Tenemos que ir a casa. ¿Es papá? Sí. Ahora vengo. Casi metimos la pata. Yo sí metí la pata. La verdad, casi ni pelearon. Le diste un par de puñetazos y ya. Él está bien, así que no habrá problemas. No, ya tengo un problema. ¿Viste lo linda que es? ¿Te olvidaste de Mariana? Me olvidé de todo en el momento que la vi. Hey, te recuerdo que la próxima parada es en la fiesta de Mariana. Sí, siempre me decías que vivo sin problemas. Pues ahora ya tengo uno grande. Y yo te digo que no habrá problemas. ¡Dime quién es el padre de Katerina! ¡Tú eres! ¡Es tu hija! ¡Cuántas veces te... te lo tengo que decir! ¡Muente, bruja! ¡Me engañaste! ¡Katerina! ¡Vuelvo en la cama! ¡Mientes, desgraciado! ¡Lo tengo! ¡Maldito! ¡Me tomaron desprevenidos y las eduqué! ¡Malditos! ¡No pasa nada! ¡Dormirás! ¡Se te quitará la borrachera y seguirás educándonos! ¡Mamá, ¿todo bien? ¡Todo es por tu culpa! ¡Ayúdame! ¡No llevarlo! ¡Cómo los odio! ¡Me tienen harta! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Pues lárgate a tu Moscú! ¡Los odio! ¡Me oyeron! ¡Lárgate! ¡Que te vaya bien! ¡Desgraciados! ¡Ya basta, papá! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¿Y dónde está Félix? ¡No lo sé! ¡Nos separamos hace una hora! ¡Dijo que iría a casa a cambiarse y vendría! ¿Se te ofrece algo? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Nosτα! ¡Nos traemos empleo! ¡Nos traemos! ¡Nos detenemos! ¡Nos detenemos! Senador Genwise a J borracheros ¿No? ¿Aún no llega a la fiesta? No, no pasa nada. Debe estar por llegar. Que la pases bien. Otra vez, feliz cumpleaños. Gracias. Hasta luego. Mariana, por favor, anímate. Todos los hombres son amos groseros. Vamos a bailar, Yuri. Oye, estoy comiendo. ¿Conmigo si bailas? Mariana, feliz cumpleaños. ¿Eres congratulations? No, 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 no. ¿Por qué haces? ¿En el cielo me rechazó? ¿A el cielo me rechazas? ¿También? ¡No, no, no. ¿Por qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Beniamín está gorda. Anda encorvada. Voy a adelgazar. Aprenderé a desfilar. Dejaré de andar encorvada. Primero aprende y luego vuelve. Pero no tengo a dónde ir. ¿Cómo te llamas? Caterina. ¿Señorita? Bueno, puede quedarse. Que duerma en el cuarto de invitados. Beniamín. Mañana no quiero verla por aquí. Claro. Se lo suplico. Ayúdeme, por favor. Es el sueño de toda mi vida. Por favor. Muy bien. Mañana pienso qué hacemos. Levanta la cabeza. La espalda recta. Mete la barriga. Y no comas nada a partir de hoy. Pero nada. ¿Cómo es tu apellido? Panova. ¿Katerina Panova? Sí. Qué desastre. ¡Suscríbete al canal! Panova. Reina de la belleza. ¿Qué pasa? Tiene tímida, только no сразу. Viste вдохнем. Raz v последni. V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v. La 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 Hola. Redacción del periódico Capital de Trabajadores. Cuidado. Buenos días. Buenos días. Tengo que ir a la redacción. ¿Su pase? No tengo. Sin el pase no se puede. ¿Y dónde lo dan? En la oficina que está allá. Gracias. Buenos días. Necesito un pase para Valeria y su papá. Buen día. ¿A dónde va? Con Félix Krutsky. Vamos a ver. Hoy no han dejado ninguna solicitud. No puede ser. Busque otra vez. Lo voy a llamar. No contesta. Por supuesto. Me está buscando. Señora, tengo un material urgente para él. ¿Entiende? Mire, es el número de hoy de nuestro periódico. Si no le paso a Félix Krutsky mi material, mañana el periódico no saldrá. ¿Y sabe de quién será la culpa? De usted. Usted. En persona. Será la culpable. ¿Cómo dice que es su apellido? Mi apellido es Subo. Tiene carnet de identidad. Claro. Tampoco es para tanto. Félix Krutsky. Soy Valerio y su papá. Ahí está. Félix Krutsky. Sí, sí. Valerio y su papá. Encantado. ¿Y en qué lo puedo...? Es que... Quiero trabajar en su diario. Valerio. Yuri. Es un placer. Un placer. ¿Es periodista? ¿Yo? No, no. ¿Escribe artículos? No, no escribo nada. ¿Sí sabe escribir? ¡Qué gracioso! Claro que sí. Valerio. Sí. ¿Sabe...? Ajá. Escríba lo primero. Ajá. Y luego venga aquí y hablaremos de trabajo. Yo... Yo necesito este trabajo ahora. ¿Entiende? Yo vine en tren. Llevo un día sin comer. No comí nada. Me hace mucha falta el trabajo. No hay problema. Valerio, escriba algo. Al menos un artículo. Vuelva. Ya hablaremos. Aquí tiene un ticket para comida gratuita. Gracias. Oye, Félix. ¿Dónde está el comedor? En la planta baja. Gracias. Nos vemos. El periódico. Perdón. Sigan trabajando. Bien. Bien. Levanta la cabeza. El pecho arriba. La espalda recta. Bien hecho. Bien hecho. Perdone. Sigue. 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 Camina más relajado. Vamos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Genial. Bien, bien. Te sale bien. Excelente. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Gracias. De nada. De nada. De nada. Félix, ¿qué fue lo que pasó? Ah, hola. Llamé a todos los hospitales y morgues. Incluso hablé con tus padres. Ayer fue mi cumpleaños, ¿lo recuerdas? No me digas que has tenido mucho trabajo. Discúlpame. De verdad, siento lo de tu cumpleaños. Aquí está tu regalo. Ah, qué detalle. Ahora te debo disculpar. Pero, ¿qué ocurrió, Félix? Perdón. Tienes a otra. Yo conocí a otra chica. ¿Y yo qué? Lo siento. La verdad... No. Toma Este Kroetsky Pero qué grosero Lo conozco, hablé con él Ofender a una mujer tan guapa Tú, tú Pero te Te conozco Eres, eres actriz Incluso tengo una foto tuya Qué bien No te pongas así, actriz Mírame, ¿sabes cuántos problemas tengo? No tengo empleo No tengo dónde vivir en Moscú Debes conocer a todos aquí, ¿no? Tal vez me ayudes Valery Zubov Por cierto, soy un periodista principiante Odio a los periodistas Yo también Mariana Me acuerde, exacto, Mariana ¿Me ayudas? Te ayudo Si le caes bien a una persona No hay problema Hola, Mariana ¿Cómo estás? Irina Andreiva Hija del redactor jefe de este periódico Valery Zubov Soy un escritor principiante No me diga Me ha encantado Igualmente encantada Señoritas ¿Por qué tan tristes? Miren Tengo un ticket para comida Las invito al comedor ¡No! Miren Ah, discúlpeme. Siento mucho no poder ayudarle. Katerina Panova estudió bien, pero no sé qué tiene en la cabeza. Y nadie sabe dónde buscarla. Bien, gracias por su tiempo. Eso es una locura. Convirtieron la casa de moda soviética en un refugio. No tenía dónde dormir. Pensé que... ¿Qué pensaste? Es la segunda vez que la ves. ¿Y si hubiera quemado todo? De hecho, tiene buenas intenciones. Podríamos contar con ella. ¿Para qué? Si no sabe nada. Tiene muchas ganas de trabajar. Sí, me lo dijo la mujer de la limpieza. No tenemos vacantes. Dina tiene un esguince. No es grave. Pronto podrá trabajar. Bien. ¿Y si alguien más de repente tiene un trauma? ¿Debemos cancelar el desfile? No tenemos sustitutas. Estoy en contra. ¿Y si la utilizamos como percha para ajustar la ropa? Bueno, llámenla. Katerina. Buen día. Buenos días. Ven. Sube aquí. Sube, sube, sube. A ver, gira un poco. Suficiente. Sí, sí, la figura no es típica, pero creo que lo compensará con su cara. ¿Trajiste los papeles? Aquí están. Primero harás de sustituta. Habla con la jefa de personal y pregunta sobre la residencia. Claro, ven. Gracias. No les voy a fallar. Señora Elena, es usted un tesoro. Beniamín. Señora Irina, gracias. ¡Ah! Hola. Buenos días. Shanna, Shanna. Es Katerina. Esta es Shanna. Shanna, ayúdala, por favor, porque va a trabajar aquí. Explícala y enséñale todo. Lo más importante, enséñala a desfilar, porque anda como un... Bueno, esto se lo cuento después. Oh, por poco se me olvida. Hola. Vaya, qué casa tienes. ¿Quién es tu tía? Exempleada del Comité Central. Dicen que todo es para el pueblo. Esa casa es nuestra desde hace tiempo. Aquí vivían mis padres antes de la guerra. ¿Están vivos? No. ¿Murieron en la guerra? No antes. Mejor piensa cómo caerle bien. Ah, eso ya lo veremos. Oh, pioneros. ¿Qué están haciendo aquí? Ahora verás. Entra. En la guerra nadie pensaba en sí mismo. Estas personas defendían no solo esta casa en la que nos encontramos, sino a toda nuestra gran patria, para que ustedes pudieran vivir sus vidas felizmente y con dignidad. Eso es todo. Niños, la excursión se acabó. Gracias por su atención. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Niños, formen una fila. Buenos días, tía Vera. ¿Quién es este joven? Te presento a Valery. Es mi amigo. Buenos días. Esto parece un museo. Muy interesante. Puede dar una vuelta, si quiere. Gracias. No entendí. ¿Qué pasó con Félix? Terminé con Félix. Tanto amor, tanto amor y mira. Bueno, ya es hora de tomarte. Con mucho gusto. Uf. Estoy cansada. Dos horas hablando con los niños sobre la guerra civil. Bueno, ¿y usted, Valery, a qué se dedica? Estoy buscando. Pero quiero iniciarme en el periodismo. Sí, ya conocemos a un periodista. Es una profesión de moda. Mariana dijo que usted alquila una habitación y que es una mujer muy amable y generosa. Y que no dejaría a un pobre hombre morir a la intemperie. De eso ni hablar. Le podemos ayudar, ¿verdad, tía? Bueno, ¿por qué no? Ni se te ocurra traer aquí a las mujeres, si no te mato. Se lo prometo. ¿Le ayudo? Señora Vera. Se parece, ¿no? Sí, mucho. Increíble. ¿A quién me parezco? Y recuerda, nunca, bajo ningún pretexto, entres en la habitación de la tía. Entendido. Listo. Aquí es donde vas a vivir. Hay que arreglar esta habitación. Hay que arreglar esta habitación. Hace mucho que nadie la ocupa. Eso se nota. Por favor, ayúdame. Estás muy cómodo, ¿no? Todos te tienen que ayudar. ¿Qué de malo con eso? ¿Eres listo? Hiciste reír a Irina. Sí. Mi tía está encantada contigo. ¿Qué piensas? ¿Acaso te crees todo un Don Juan? No, qué va. Es que en los espectáculos escolares siempre hice de Romeo. Porque sé besar muy bien. ¿Quieres comprobarlo? Oye, oye. Oh, Temporá, oh, more. Qué tiempos, qué costumbres. Buenos días, tío Stepan. Hola. Te presento a Valery. Valery Subov, tío Stepan. En primera, para usted no soy tío Stepan, sino señor Stepan. Luego, soy amigo de la familia y un antiguo conocido de la señora Vera Necheva, su tía. La verdad, ahora van a compartir la casa. Es un placer, vecino. Y tercero, según las reglas de etiqueta, el mayor es el que da la mano. ¿Está claro? Perdone. No estudié en la universidad. Pues debería. No, ¿qué esperas? ¿Me ayudas? Por favor, sí. No, 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 no. ¿Alguien que abra la puerta? ¿Alguno de ustedes puede abrir la puerta? Buenos días. Necesito ver a Zinaida. Soy Katerina Panova. Le tenía que haber llamado. Otra fanfarrona. Pues entra. Cierra la puerta. ¡Hace frío! Memoriza porque no lo voy a repetir. Los jueves limpias los espacios públicos. No pases mucho tiempo en el baño. La cocina siempre tiene que estar arreglada. Cocinas y enseguida tienes que limpiar. Si alguien viene a verte, mejor que no venga. Uy. ¿Entendiste? ¿Escuchaste bien todo lo que dije? Ajá. Que llamen a la puerta cuatro veces. Este es tu cuarto. ¿Está claro? Ajá. Muy bien. No. 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 En el océano, en el océano, en el océano. No, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahí, donde nos metan, el sol y el cielo, ahí, donde nos metan, el sol y el cielo, ahí, donde nos metan. Moscú, 1961. Félix. Hola. Hola, ¿dejas entrar a tus padres? Adelante. Félix, un día de estos nos vas a matar. Ya te dije que no le pasó nada. ¿Cuál es el motivo de su visita? Encima nos pregunta. Félix, ¿qué te pasa? Mamá, escuchen. ¿Por qué no nos llamas? Sergey, mira cómo tiene el departamento. Cómo se nota que no tienes una esposa. Mamá, mamá, no. Mamá está preocupada. Me trae aquí a primera hora de la mañana. Mamá. Elena, haz café, por favor. Por culpa de nuestro precioso hijo, debo ir a trabajar sin haber desayunado. Claro. Bueno, ¿qué pasó con Mariana? Es un asunto personal, papá. No tiene nada de personal, Félix. No finjas que soy un anciano demente que te molesta con sus tonterías. Me lo debes todo. No quiero llegar tarde, puedo... Hay muchachos muy listos que se pasan la vida en el departamento de correspondencia y de ahí se jubilan. Estarías ahí sin mi ayuda. Vas al extranjero. Tus artículos están en la portada. Comes caviar en las fiestas del partido. Vives en un edificio de diplomáticos. Papá, te estoy muy agradecido y lo sabes muy bien. Espera. Quiero que te cases con Mariana. Es una actriz talentosa. Es de buena familia. Su tía es una antigua bolchevich que conoce el Comité Central como su casa. Sabe cómo comportarse en público. Su tía es una antigua bolchevich. Sabe comportarse, papá. Deja a estas payasadas. Mariana lleva dos años esperándote. ¿Qué te pasa? Terminamos. ¿Cómo? Elina, ¿lo has escuchado? Sí. ¿Pelearon? Conocí a otra chica. ¿Otra? Sí. ¿Quién es? Ella no es de buena familia y no sabe comportarse. Pues, Félix, espero que lo pienses muy bien. ¿Entiendes la diferencia entre el matrimonio y un romance? El hombre no elige a una mujer con la que va a vivir, sino cuál será su destino. Así es. Siéntate. Con Mariana todo está claro. Aceptará todas tus decisiones y siempre estará a tu lado. Toma eso en cuenta. Es lo que me preocupa, papá. Así es como funciona el matrimonio. Como un combate, tu mujer está de tu lado o de otro lado. De todas formas, tendrás que hablar con Mariana mientras trabajes en el libro sobre su legendaria tía. Quiero que hagas las paces con ella hoy mismo. Y al menos sigas siendo su amigo. Sí o sí. ¿Eso está claro? Sí. Elina te esperó en el auto. Félix. Félix. Esta vez, papá, tiene toda la razón. Por favor, piénsalo, ¿de acuerdo? Está bien. Félix. Mamá. Te quiero. Irina, Irina, hola. Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Esperándote. ¿A mí? Sí. Mariana dijo que eres la jefa y lo decides todo. Sí. Decido algunas cosas. ¿Puedes ayudarme con el trabajo? Te deberé una. ¿Qué? 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 Está bien. Viene conmigo. Claro, pase. Voy con ella. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto, hablaremos por la noche. Te llamo luego. Hola, Yuri. Te presento a Valeri, un periodista principiante. Hola. Valeri va a trabajar con nosotros. Así que explícaselo todo. Ponlo al corriente. ¿Tiene formación? No. ¿Recomendaciones? Sí. Usted trabaja en otro departamento, el Internacional. Y nosotros aquí revolvemos trapos sucios buscando un buen material. Pues yo no tengo miedo de ningún trabajo. Me da la tarea y lo verá. Ahora hay mucha demanda de los temas problemáticos que demuestran las plagas de la sociedad. Estafadores, especuladores, desempleados, fanáticos religiosos, bohemios. Un reportaje como ese podría ser publicado. Seguramente lo van a publicar. Oye, ¿después de ello me contratan? Por supuesto. La hija del redactor en jefe no es el redactor en jefe. Así que primero va a ser colaborador y luego veremos. ¿Qué le parece? Por cierto. Aquí está el redactor en jefe. Buenos días, Irina. Valery Zubov, un periodista principiante. Buenos días, vámonos. Yuri, ya sabes qué hacer. Por favor, nos esperan en la reunión. Yuri, ¿tienes ticket para comida? Oye, dámelos todos, no seas así. Al menos, ¿los cortas tú? Moscú, 1961. Gracias. Mariana, en esta escena, en el alojismo de la heroína. Disculpe, por favor, ¿puedo...? Hola, Félix. ¿Qué tal? Solo cinco minutos. Sí. Mariana, ¿podemos hablar? Dime. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Te perdono. No. Escucha, lo que yo quiero es que tú y yo sigamos siendo amigos, ¿entiendes? No entiendo. Estuvimos dos años juntos. Me dejaste. Te lo perdonaba todo. Cada medio año un nuevo romance. Pensaba que nos casaríamos. Nunca dije que nos casaríamos. Te acostabas conmigo. Bueno... Tú venías del rodaje. Tuve un aborto. Sabes que no me gusta hablar de eso. Es una mala jugada. Tú abortaste y ni siquiera... Lo hiciste. Y ni siquiera pediste mi opinión. O sea, que si hubiera dado a luz, ¿no me habrías dejado? Ahora esto ya... No lo podemos saber. Vengo a hablar de otra cosa contigo. ¿Tú has visto... ¿Has visto a tu tía? Sí. ¿Y qué dice? Está enojada contigo. Oye, yo... Yo necesito terminar... El libro sobre tu tía. Dime. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Tú eres mejor. Preséntamela, Félix. Tenemos que seguir siendo amigos, ¿no? Estás bromeando. Que hablemos en serio. Amigo. Mariana. Hola. Hola. ¿Ahora también eres actor? Vaya encuentro. Mi pasado y mi presente. Y tal vez tu futuro. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Vengan a visitarnos. Adiós, Félix. Hasta pronto. ¿Cómo se llama la película? Amor. En tiempos de guerra. No la he visto. ¿Quiere una playera polaca? No. ¿Y un bolso de mujer gurberri con avalorios? No, déjame, pues. ¿Qué? ¿Vendes algo? A ver, enséñame. Por favor, enséñame. Eso no, escóndelo. Aquí esas cosas no se venden. Para eso hay otros sitios. ¿Me das la dirección? Claro. No. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quítate eso. Hijos, podéis ir en paz. La misa ha terminado. ¿Ya viste esto? Mejor que en París, ¿sí que? Abre los ojos. Mira la foto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Disculpe. Le agradezco. ¿Primera vez? Sí. ¿Gek? Valery. ¿Por qué se reúnen aquí y no en las iglesias? Es más, tranquilo. Gracias. Hasta luego. En las iglesias, los agentes vigilan a cualquiera que ponga una vela. Hasta luego. ¿Y tú qué haces aquí? Trabajo, vigilo, no tengo dónde vivir. Dejé los estudios para tener más tiempo. ¿Para qué? Escribo un libro. Una novela. ¿Sobre qué? No. No me gustaría contestar. ¿Sabes? Cuando trato de explicar, no me sale bien. Y me da pánico trabajar en una tontería. Sí, entiendo. Por lo que veo, tú conoces todo aquí. ¿No es cierto? ¿Puedes ayudarme con el trabajo? Necesito un empleo, cualquier cosa. Es verdad, tengo una hija y no puedo ayudarla en nada. ¿Y tu esposa? Mi esposa está bien. Tiene un nuevo marido, normal. ¿Qué, entonces, me ayudas? Puede que sí. No. Perdona. ¿Vendes esto? Lo vendo. Disculpe, ¿quién es el encargado aquí? La señora Elena. Ahí está su oficina. ¿Y ustedes qué hacen? Estamos castigadas. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Estoy buscando a esta joven. ¿Quién es usted? ¿Quién lo dejó entrar? Vera... Ah, un periodista. ¿Y qué quiere de ella? Quisiera una entrevista. ¿No cree que lo correcto sería entrevistar a un responsable y no a una empleada? Cierto. Beniamín es nuestro diseñador principal. Ven aquí. Buenos días. Él es un buen candidato. ¡Uy! Soy yo. Sí. Realmente son las nuevas tendencias del periodismo. Es como una mirada desde adentro. Es lo que piden mis jefes. Tiene su dirección. ¿Cómo la encuentro? No sé. Lleva poco tiempo aquí. Pregunte la dirección a la jefa de personal. ¿Y eso? En el segundo piso. Despacho 201. Y vuelvo en otro momento a hacerle una entrevista. Bonito abrigo. Gracias. Volveré. ¡Qué locura! Acaba de empezar y los periodistas ya preguntan por ella. Ven, Beniamín. Hay mucho trabajo. ¿No es suficiente? No tenían que tirar los vestidos. Beniamín, ven acá. ¿La campanita? ¡Vamos! ¿La campanita? Hola, Katarina Panova, ¿ella vive aquí? Llame cuatro veces. ¡Dije que llamara! Tranquila, señora. Es una inspección. Lléveme a su cuarto y sin hacer ruido. Por aquí. ¿Tú? ¿Cómo me encontraste? Soy un profesional. ¿De qué te ríes? Nunca pensé que se pudiera hacer limpieza con tanta gracia. ¿Quieres ayudar? ¿Sostenerla? Saca el agua. A sus órdenes. ¿Mex, sí? No, sí. Ya viene. ¿Qué? Hola, camaradas. Bien. ¿Fuman? Fumar hace daño a la salud, señores. Vaya desorden. Ahora verás. Te dije que no fumaras en la cocina. Muy divertido todo. Me alegra mucho haberte encontrado. ¿Para qué me buscaste? Quería verte. Pensaba en ti. No podía dormir. No quiero todas esas tonterías. Vine a trabajar. Podemos solo ser amigos. Amigos. ¿Quieres que te presente a mis amigos? ¿Quieres traerlos a este lugar? No, los visitaremos. Sin invitación. Siempre están felices de verme. ¿Quiénes son? Son... Mi exnovia y su tía. ¿Cómo, tu ex? Mi exnovia y su tía. Su tía es mi amiga. Y mi exnovia es solo una exnovia. Ahora somos amigos. Es todo tan complicado aquí en Moscú. Pero me da igual. No iré a ninguna parte. No tengo un vestido lindo. Eso se arregla fácil. Señora Vera, ¿esperamos a alguien? Sí, claro. A una persona. Hola. Bueno, tío Esteban. Si no fuera por ti, no habría venido, Mariana. Te lo aseguro. Oh. ¿Cuál es el motivo? Mi llegada a su casa. Por favor, tío Esteban, siéntate. Ahora hablarás con Valery y te gustará. Valery, ¿y por qué tanto lujo? Me han dado un premio extra. Uf. ¿Y por qué brindamos? Brindamos por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Esteban. Bueno, que sea por ustedes. Esperemos el próximo brindis. Por cierto, Valery es un superhéroe. En un día lo reparo todo en nuestra casa. Sí. Señora Vera, solo soy un hombre. Sum cuique. ¿Qué? A cada uno lo suyo. Tengo un regalo para usted. Señora Esteban. Dame el plato. Lo elegí para usted. No, no, no. Por favor, pruébeselo. No aceptaré nada de sus manos. No, no, no. Tío Esteban, por favor, no eches cabezadura. Levántate. Tienes que probártelo. Parece nuevo. Hazlo. Su brazo. Sí. Genial. Ay, qué horror. No soy un payaso. Mejor guárdeselo. Algún día en este loco país, todo el mundo usará uno de esos. Ese color será normal. Es Félix. Yo abro. ¿Y ese qué hace aquí? No es tu asunto. Entremos. Ese color será monstru Firmino. En este loco país. ¡Gracias! ¡Reina de la belleza! La, 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 la... Come, come. ¿Te gusta? Félix, ¿cuándo vamos a continuar el trabajo con el libro? Cuando usted quiera. ¿No habrá sido usted el prototipo del avenus de Botticelli? No, el único que me pintó fue Goncharov. Nos alquila una casa en el campo. Señor Esteban, Katerina realmente es una mujer hermosa. Pero usted hace que se coiba. Cuidado con la bebida. Más respeto, por favor. Recuerde que usted es solo un inquilino, no el dueño. Míralo. Anda detrás de Mariana y ahora además le coquetea a Katerina. Esteban, por favor. Veo que ya tienen un romance, ¿no? Parece que compiten para ver quién es el más descarado. ¿Por qué no brindamos por el encuentro? ¿No, Katerina? Gracias, no tomo alcohol. Muy bien. Entonces brindemos por los ravioles de Valeria. Un buen brindis. Oh, Dios mío. Qué tiempos aquellos. Qué juventud. No, Esteban, no. ¿No qué? ¿No qué? Antes una joven, después de separarse de su amado, se iba al monasterio e intentaba tomar un veneno. No lo permita Dios. Y ahora está aquí con su nuevo amante. Esteban, la vida personal de Mariana y los demás no es cosa nuestra. Tío Esteban, ¿eso no te importa, o sí? Qué vergüenza. Yo te edujé. Vi que tenías talento escénico y tú... Les agradezco la comida, pero en este momento me siento ajeno a esta fiesta. Esteban, no cambia. Ahora se irá a su habitación y se va a lamentar por haber hablado de más. Voy a calmarlo. Tía Vera, mejor voy yo. No, voy yo. A ver, Catarina, ¿le pongo papás? Muchas gracias. Félix, adelante. No te apentes. Bueno. Salud. ¿Fumas? Sí, fumo. Pues vamos a fumar. Voy contigo. Quédate. Oye, Moscovita, cuando vayas a vender esta preciosura, me avises. Sin falta, Valery. ¿Puedo subir? Por supuesto. Eres muy listo, Valery. Muy listo. No todos tienen tanta suerte con los padres, ¿no? Vas a despertar a los vecinos. recuerda, si quieres casarte con Grutzky, tienes que caerle mal a su padre. Caerle bien. caerle mal. Félix le ha llevado la contraria desde que nació. ¿Y quién es el padre de Félix? El señor Serguéi es muy importante. Poderoso. Entonces, si le caes mal y ustedes se casan, los destruirá. Gracias por la información. Encantada de ayudarte. Dime, ¿pensaste alguna vez allá en tu quinto pino que te iba a mimar la actriz más prometedora del cine soviético? Yo también siempre sufro cuando alguien se acuesta con mis ex. ¿Te gustaría que siempre te quisieran, se acordaran de ti? ¡Sufrieron! Ay, Valery. Entremos. ¿Qué? Ya es tarde. Vamos. Ven. ¿Qué pasa? Qué hermosura, ¿eh? Vaya. Veo que ya son amigas. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que íbamos a pelearnos por ti? Toma. Pienso que tenemos que irnos. Vengan cuando quieran. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Hacen buena pareja, ¿no? Gracias por una tarde tan bonita. Tal vez... Tienes unos amigos muy interesantes. Oye, ¿y si me invitas un té? No, no me permiten invitar a amigos. Entonces, ¿vamos a mi casa? ¿Qué? Entonces, te veo mañana. Hasta luego. Que descanses. ¿Vo en tu pueblo negro? ¿Vo en tu pueblo negro? ¿Por qué te cierres sobre mí? ¿No concebirás nada? ¿Vo en tu pueblo negro? Soy tuya, porque extiendes tus cargas sobre mí. Buscas una presa, fuego negro, soy tuya. Vuelve a mi lado, díselo a mi madre. Toma. Vuelve a mi madre. ¿Vuelve a mi madre? Es para ti. Un regalo. Gracias. Una tontería. ¿No te interrumpo? No. A ver... ¿Te falta mucho? Ya falta poco. Dame un beso. No. 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 nespegas de la separación, pensando que no habría tormento en nuestro último adios. Perdona. Continúa. Pero no hay fuerzas ni para llorar. Solo te pido que me escribas. Tus cartas serán consuelo para mí, como flores de la tumba, de la tumba de mi corazón. Muy lindo. Sigue, continúa. ¿Quién será? ¿Quién puede ser a esta hora? Quédate. ¿Qué habrá Shaggy, no? Dame un beso. ¿Hola? ¿A quién busca? A mi marido. ¿Qué marido? Creo que se equivocó. Como dice, ¿no? Todo está correcto. La calle, el número. Valery me lo envió una vez que se instaló. ¿Valerie? ¿Valerie es su marido? Pues sí. Y usted es una actriz, la reconozco. Sí, soy actriz. Pase, pase por ahí. Es bonita la casa. Hay muchos libros. Discúlpenme, por favor, por venir sin avisar. Ah, esta me había olvidado. Es que he hecho unas empanadas para ustedes. Son caseras. Toma una, están calientes. Siempre se le hielan los pies. Sí. Enseñame tu habitación. Será la próxima vez. Ahora tengo que ir al trabajo. Bueno. Gracias por todo. Adiós. Hasta luego. Pronto tendremos aquí a toda su familia. Y mira que... Una palabra más. ¿Qué? Olvidé mis guantes. Yo voy, yo voy. Cuídelo, por favor. Es muy bueno. Y me quiere mucho. Usted es muy linda. Espera un momento. Es para usted, un recuerdo. Por cierto, sus empanadas están deliciosas. Valery, vámonos a casa. ¿Qué nos hace falta en Moscú? Viviríamos bien, tú volverías a la cochera. Tenemos un hijo y mi mamá nos ayuda. Luvmila, pero ya lo decidimos. ¿Has visto el ícono de mi mamá? ¿Qué ícono? Bueno, el ícono que mi mamá heredó de mi abuela. Aquel que... No lo he visto. Vamos a llegar tarde al tren. ¿No lo recuerdas? Es aquel que... Ay, ¿cómo puede ser que no te recuerdes? Ya basta de platicar, Luvmila. Llegaré tarde. Oye, amigo, ¿dónde estará nuestra gallina? ¿No te molesto? Mira, es que este... Para la chica más linda de Moscú. Este o este. Gracias, pero no puedo. No como dulces. La dieta. Qué pena, qué pena. ¿Tus padres no te enseñaron que había que regalar flores a las chicas? Sí, me enseñaron, pero pensé que regalar flores sería algo muy común y compré caramelos. Pues mal. Entiendo. En realidad, mis padres y yo tenemos visiones diferentes. ¿No coinciden? No. ¿En nada? Bueno, casi. ¿Qué hay de ti? Todo bien. Nos entendemos perfectamente. Fantástico. Oye, ¿segura que no quieres? No. Disculpa. ¿Quieres? Muchas gracias. Vamos, que llegamos tarde. ¿A dónde? Vamos a casa de alguien, ¿no? Sí. ¿A casa de quién? De los padres. ¿De los padres de quién? Bueno, de tus padres. ¿Para qué? Quiero conocerlos. Y dime, ¿cómo te voy a presentar? ¿Quién eres? Pues, un amigo. ¿Amigo? Sí. Un amigo. Escucha, amigo, ¿por qué no vamos a conocer a los tuyos? Es que no les vas a caer bien. Pues tú tampoco a los míos. Ya estoy acostumbrado. ¿Pongo música? No hace falta. La cita no se enrolla así, Vladimir. Te enseñaré cómo. No. ¿Por qué hay tanto silencio aquí? Por el almuerzo. Ah. ¿Por qué todos mienten? No mentí. Simplemente no dije que estaba casado. Pues tenías que haberlo dicho. No tuve tiempo. Ah. Sí, estoy casado. Y también tengo un hijo. Pero eso... No cambia... Lo que siento por ti. ¿Y yo te hago falta? ¿Cómo que falta? Te adoro. ¿Me adoras? Pues sigue adorándome. Ale. ¿Qué haces? Misinos ven. Te has vuelto loco. Pero están al mozano. Sí, es verdad. ¿Están al mozano, sí? No. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás loco? No. No. Bastante. No. Espíritas. No, 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 no. No, 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 no. Una copa. Sí. Vaya. Oye, oye. ¿Vamos a tomar un trago por nuestro encuentro? Es que no bebo. Claro, tú manejas. No, es que yo no bebo nunca. ¿Estás enfermo? No, no estoy enfermo. Simplemente no me gusta estar ebrio. ¿Cómo es eso? Es que me gusta tener todo bajo control. Y estando ebrio, todo sería un poco más complicado. No eres nada simple. Oye, no eres judío, ¿verdad? Por si acaso, no. Pero tengo una parte polaca. ¿Y dónde vives ahora? Tengo una habitación en una residencia. ¿Y solo llegaste y te aceptaron en la casa de modas? Sí, para exhibir ropa. Me dijeron que soy linda y que me llevarán a París. A París. ¿Qué tal? Normal. Luca, mira, qué copas, ¿eh? Mira. ¿Y por qué no querías estar aquí? Podrías trabajar de enfermera o bibliotecaria. ¿Y ese quién es? ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Un amigo? Moscú te va a perjudicar. Sé lo que te digo. Katerina, dime la verdad. ¿Ya has tenido algo con él? Te voy a dar. ¿Qué te pasa? Nada. Coma, coma. Gracias. ¿Le llamaron Félix en honor a Dershinsky? Sí, en honor a Dershinsky. ¿Es su pariente? Lyubka. ¿Dónde trabaja usted? En un periódico. ¿De qué? Periodista internacional. Ah. Ha viajado por todo el mundo, incluso estuvo en París. ¿En París? Los periodistas realmente ganan tanto que pueden tener un auto como ese o como lo obtuvo. Me lo regaló mi padre por mi cumpleaños. Ah. ¿Y quién es su padre? Es un general. General. ¿Y para qué quiere el hijo de un general? Un periodista que ha viajado por todo el mundo. A nuestra Katerina. Es que no sabe más que ordeñar las cabras. Silencio. Lo han interpretado mal. ¿Te casarías conmigo? Contesta. ¿Podemos salir un momento? Acompáñame. ¿Te has vuelto loca? Déjame la botella. ¿Y para qué lo pones en la mesa? Los ojos más o menos en la zona? Más o menos. Pero muy grande. Vamos. Todo lo cambiamos. Exacto. Moscú, 1961. Vamos. Buenos días. Vamos. Buenos días. Sabes, te pareces mucho a mi madre. ¿Por qué dices que tus padres no quieren conocerme? ¿Sabes? Mamá cree que lo hago todo por contrariar a mi padre. Y que lo nuestro no va en serio. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? ¿A vivir contigo? ¿Y quién soy para ti si no estamos casados? De acuerdo. Mañana iremos al registro civil. Ahora no quiero. ¿Qué dices? Lo que oyes. No iremos al registro civil hasta que no conozca a tus padres. Te prometo que voy a arreglarlo. ¿Cuándo? Hoy. Pues ya me besarás cuando lo confirmes. A ver, ¿qué hay? ¿Cuánto tiempo tengo que estar así? El tiempo que haga falta. Dina, no empieces. Vení a mí. ¿Y si le bajo un poco la sisa? Pero muy poco. Irina, no me gusta cómo le queda la espalda. Justo aquí. Hola a todos. Ay, Dina, por fin. ¿Cómo está tu pierna? Los rumores sobre mi muerte son exagerados. Voy por tu vestido. ¿Esta que me sustituía aún sigue aquí? Buenos días. Dina, toma. Es el tuyo. Me parece que es un poco ancho de la cadera. Igual se lo damos a esta pueblerina. Toma. Ay, aquí tienes un alfiler. Es un placer. Dina, ¿vienes a trabajar o a platicar? Dina, toma el vestido y cámbiate. Por favor, toma el vestido y cámbiate rápido. Anda. ¿Eh? ¿Qué? Estate quieta y espera. La moda requiere sacrificio. ¿Te dolió? No, soportable. Bueno, ya te acostumbrarás. No es solo mi opinión. La comparten nuestros dirigentes. Buenos días, camaradas. Disculpen. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién te ha dejado pasar? Señor Sergué, ¿y acaso no recuerda quién es mi padre? Hablaremos en casa. Estoy en una reunión. Siempre tienes reuniones. Y es un asunto personal urgente. Te espero en el pasillo, ¿sí? Dime, pero rápido. Papá, quiero presentarte a mi futura esposa. ¿Otra vez me hablas de esa pueblerina? ¿Cómo puedes ser tan imbécil casi a los 30 años? ¿No entiendes qué? ¿Lo único que quiere es casarse lo más rápido contigo y vivir a tu costa? Pues voy a insistir. Escucha, nunca he elegido amantes para ti. Siempre te las has arreglado tú mismo. Sí. Pero seré yo el que autorice a tu esposa legítima. Tú y tus términos. Autorizar. No estás en una reunión. Vas a vivir con tus esposas autorizadas tú mismo en la mesa de tu despacho. Cállate. En una hora y media recibiré una delegación extranjera en el aeropuerto. ¿Me rompes los planes? ¿Y qué? Bien. Les espero esta noche, a los dos, en nuestra casa. Pero esto no significa nada. Papá, te prometo que la próxima audiencia la pediré con un mes de antelación. Anda, vete ya. Gracias, papá. Silencio, chicas. Allá viene. Hola. Buenos días. Buenos días. Siéntate. Sí. ¿Quieres comer? No, gracias. Beniamín me ha puesto a ti. Sí, me lo imagino. Katerina, las chicas nos dijeron que conociste a nuestra Dina. Sí. Una chica agradable. Dina es una pájara de cuidado. Si no fuera por el señor Eshniriof que la promueve. Esa enana jamás estaría aquí. ¿Y quién es ese Eshniriof? ¿Quién es? Pues, ¿su protector? Claro que no. Es más que un protector. Él decide quién de nosotras viajará al extranjero. En cualquier caso, es mejor tenerla muy lejos. Exacto. Y lo del alfiler no fue nada. Ha habido cosas peores. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, romper los tacones para que te caigas y te rompas las piernas. ¿Y aquí también hubo casos? Claro que los hubo. ¿Por qué crees que Irina usa un bastón? También desfilaba por la pasarela. Katerina, tú aún andabas a gatas cuando ella desfilaba. Exacto. Buenos días, chicas. Hola, Dina. Katerina, Katerina. Dina, querida. Dime, ¿cómo te hiciste ese esguince? Seguro que fue al bajar del coche negro. Claro, un admirador. O lo nuevo. Chicas, menos envidia. Pronto me voy a casa. ¿En serio? Enhorabuena. Katerina. ¿Y tú estás casada? No, pero me voy a casar pronto. Es caro. ¿Quién es tu novio? Es periodista. Qué bien. Félix Krutsky. ¿Krutsky? ¿El hijo de Krutsky? ¿De Sergué y Krutsky? ¿En serio? Sí. ¿Y te propuso así de pronto casarte con él? Sí. ¿Y qué? Vaya familia. Sé que Krutsky, el padre, tuvo un romance con una mujer. Ella es secretaria del comité urbano. Dina, sabes demasiadas cosas. Chicas, yo he oído que esa misma mujer, la secretaria del comité urbano, está casada con otro jefe de seguridad. ¿Cómo era su apellido? Creo que es Shniriof. Shniriof, claro. Los padres de mi padre no aceptaron la revolución. Se marcharon para siempre. Y el papá y su hermana, la tía Vera, se quedaron. Los dos lucharon contra el ejército blanco. Y después de la guerra, mi papá hizo una carrera militar. Y mi tía en el partido. Luego mi papá se casó con mi mamá. Nací yo. Y luego empezó todo. En 1940, arrestaron a mi papá, supuestamente por ser espía alemán. Lo fusilaron. Mamá fue condenada a trabajos forzados y murió. Me querían internar en un orfanato. La tía Vera me salvó. Me dio el apellido Necheiva. Vaya. Da para escribir todo un libro, ¿no? Ya lo están haciendo. Katerina, ¿dónde trabajas? Trabajo en la casa de moda. Me dedico a exhibir ropa. Buen trabajo. Será duro, ¿no? ¿Ser gay? No, no mucho. ¿Tus padres a qué se dedican? ¿Qué van a hacer unos pueblerinos? Mi mamá trabaja de dependiente en una tienda y mi papá es mutilado de guerra y se dedica más a labores de casa. Katerina, disculpe. ¿Es usted hija única? No. Ella tiene una hermana menor. Y por favor, ya basta del interrogatorio. Déjenla comer tranquila. Félix. Por supuesto. Katerina, prueba la ensalada. ¿No te molesta que te tutee? No. Vamos a brindar por el encuentro. ¿Vamos a seguir callados? No les caí bien. ¿Por qué lo dices? Aunque soy de pueblo, soy capaz de distinguir un tono cortés de uno cordial. ¿Le das tanta importancia? Sí. Puedes considerarme anticuada, pero no quiero que nos casemos sin la bendición de tus padres. Oh. Ajá. Entonces nos darán la bendición. Hablo en serio. Yo también. No hablas en serio. Absolutamente en serio. Absolutamente no. ¿Estás dormido? Ajá. Bueno. Una chica bonita. Estoy de acuerdo. Es bonita. También tengo ojos. Lo he notado. No le quitaste la vista en toda la tarde. Bueno. Con ustedes hay que estar alerta todo el tiempo. ¿Entonces no te agradó? ¿Por qué no? Ya te digo, es una chica agradable, pero nada más. Y nuestro hijo no ha argumentado por qué es mejor que otras. Pero la he elegido como esposa. Y le entregó el anillo que queríamos regalarle a Mariana. Pues sí, lo del anillo es una pena. Pero bueno, ya llamé al comité de cinematografía. Y Mariana tendrá papeles garantizados en los próximos dos años. Sí, qué pena lo de Mariana. Muy buena chica. Bueno, para ti todas son buenas. Sergey, puedes decir lo que quieras. Pero si Félix no se casa ahora, no se va a casar nunca. Bueno, está claro que ya es hora de que siente cabeza. Pero ¿casarse con esa pueblerina? Pero tú te casaste conmigo cuando mi padre estaba en la cárcel. Todos estaban en contra. Te persuadían de que no unieras tu destino conmigo. Pero entonces fue otra situación. ¿Qué situación? Estaba locamente enamorado de ti. No podía pensar en otra cosa. Sergey, dejemos lo que elija. Promételo. Lo pensaré. Buenos días. Hola. Félix, qué bien que te encontré. El jefe te estaba buscando para decirte que la próxima semana vas a Burcenó para cubrir el Congreso del Partido. ¿Es la iniciativa de mi padre con fines educativos? ¿Hace calor ahí? Ya estás acostumbrado. Esta es la lista de las vacunas. Empieza a tramitar los papeles. ¿Y si me contagio de la peste? Eres peor que la peste. Y no olvides pasar por el despacho de mí, del señor Vladimir. Y ya puedes prepararte para la charla en el comité del partido. De acuerdo. De acuerdo. Suba al auto, por favor. Sabes, discuto a menudo con mi hijo, pero lo quiero mucho. Nunca he querido tener otro hijo más porque sabía que no habría podido quererlo tanto como él. Hay que reconocerlo. No he sido un marido fiel, pero para un hombre es más como una especie de deporte, modo de autoafirmación. Y la fidelidad femenina es clave para... para conservar la familia. La infidelidad de un hombre es un juego. Y la de una mujer es el fin de todo. ¿Lo comprendes? ¿Y por qué me lo está diciendo? Lo quiero y no me interesa a nadie más que Félix. Ahora no. Y en un año o dos... Desde el principio estaba en contra de ti hasta que no te vi. Y cuando te vi... Cedí. Si fuera más joven... Te habría quitado a mi hijo. ¿Habla en serio? Por supuesto que es una broma. Si te soy sincero, no me gusta lo que te dedicas. Tienes que pensar en buscarte otro trabajo. Pero yo quiero mi trabajo. Es mejor que quieras a Félix. En fin. Si llegas a comprometerte con él y con nuestra familia, te voy a destrozar. ¿De acuerdo? Hola. Esto es para ti. Nada original. ¿Y así? Acabo de hablar con tu padre. ¿Y? Está en contra de nuestra boda. Toma. Vamos a verlo. ¡Félix! ¡Vamos! ¡Félix! ¿Qué quieres? Félix es una broma. Entonces, ¿qué te dijo? Ha dicho que se va a ocupar personalmente de nuestra boda y espera que le demos muchos nietos. ¿Te lo creíste? No. Enseguida supe que era una broma. ¡Claro, por supuesto! Me di cuenta de inmediato. Oye, no mientas. No te has dado cuenta. No viste tu cara. ¿Sí? No creo haber hecho ninguna cara. No te diste cuenta. ¿Quieres? Comela tú. Tú te lo pierdes. Qué buena broma te hice, ¿no? Y dices que te diste cuenta. ¡Gracias! 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 Capítulo 4 ¿Vas después de esas chicas? ¡Rápido, prepárate! Anastasia, tengo miedo. Cuando tengas miedo, me ayuda a esta fórmula de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a jugar al escondite. Cielos, estrellas, parado, flores. Ahora te toca a ti. ¡Fórmulas de contar! ¡Vete de aquí! ¿Qué hacen aquí? Panova, es tu turno. Rápido, ¿qué esperas? Sube. Todos ya estamos esperando la primavera y esta colección lo demuestra. Y démosle la bienvenida. En nuestros modelos verán la sencillez y la ligereza de las formas, la delicadeza y la feminidad del estilo. Presten atención a la libertad en el tratamiento de los detalles, interesantes líneas del corte, los matices celestes, el brillo del tejido y el acabado original. Todo esto le da mucho atractivo a la colección. Panova, ven aquí. Panova, ven aquí. ¿Dónde vas? ¿A dónde? Ve a cambiarte rápido. Dina, ven. Vean la combinación del tejido inusual y el corte tradicional. Fíjense en la ligereza de las formas, la gracia y la feminidad del estilo. Las líneas novedosas, los colores brillantes, todo esto crea un efecto muy interesante. Presten atención al tratamiento de los detalles de cada prenda, las líneas modernas del corte, el brillo del tejido y el acabado original. Gracias a todo ello, la colección se vuelve muy atractiva. Esta colección refleja un presentimiento de la primavera. Fíjense en el siguiente modelo. También es un vestido con un estampado floral, listoso y colorido. Esta colección destaca por los colores brillantes, una selección singular de tejidos en un conjunto con unas siluetas tradicionales. Unas líneas finas y elegantes y un estilo expresamente afeminado. El siguiente modelo también es un vestido estampado de flores grandes. Fíjense en el color lila inusual que se combina con el rosa. La delicadeza, la ligereza, el aire, la transparencia en el modelo junto con el corte no convencional le dan un toque atractivo y novedoso. Vestidos con un estampado de flores grandes representan la base de esta colección. El último modelo para hoy. También es un vestido con un estampado floral, colorido y vistoso. Fíjense en los colores vivos. Un tejido novedoso y unos contornos tradicionales. Un estilo delicado, elegancia, ligereza y sencillez. Todo esto crea un efecto inesperado con lo que la colección se vuelve extremadamente atractiva para cualquier mujer. Todos los modelos destacan por su ingenuidad, la ligereza y un carácter muy femenino. Gracias por su atención. Buenos días. Hace mucho que le quería preguntar. ¿Lo llamaron Félix en honor a Berzhinsky? Exacto. Hay un retrato en el despacho de mi padre. Ya lo había visto. No vamos a robarle mucho tiempo por el gran respeto hacia su padre. Gracias. Bursenó es una región complicada. Los periodistas deben comportarse ahí con mucho cuidado. ¿Me pueden devorar? Señor Félix, en este caso sus bromas son impertinentes. O sea que las locales no las van a entender. Por cierto, ¿las mujeres de ahí siguen llevando pañuelo en la cadera o...? El señor Félix todavía no está casado, ¿verdad? ¿Eso tiene alguna importancia? Un periodista soviético en el extranjero debe pensar solo en su esposa y no observar a las aborígenes en pañuelos sobre caderas. Pues tengo novia. Le recomendamos cambiar su estado civil lo más pronto posible. Por favor. ¿Así será? Quisiera saber si les gustó o no. Disculpen. Igor, quiero presentarte a una persona. Disculpen. Ven, ven. Verás qué belleza. Te has perdido. Igor, mira, en el desfile de hoy, esta mujer les impresionó a todos y a mí me dejó encantada. Habría que prestarle más atención. Es nuestro futuro. Muy bien. El desfile ha sido extraordinario. Ha sido hermoso, elegante, de alto nivel. Señor Igor, es nuestra estrella ascendente, Katerina Panova. Katerina, saluda. Siento mucho haber llegado tarde. Trabajo. Panova, despierta. Dale la mano. No tenga miedo. ¿No le va a morder? Katerina Panova. Igor Shniriov. Aquí, ¿cómo se dice? Es el rey y el dios y el jefe principal. Basta. Perdone, usted es la nuera de Sergei Kruzky, ¿verdad? La futura mujer de Félix. Félix. Encantado de conocerla. Por cierto, ¿dónde está Félix? Aquí está. Felicidades. Toma, es para ti. Buenos días, buenos días. Disculpen, yo... Buenos días. Ya saben. Claro, te felicito. Ahora veo que estás en buenas manos. Conozco a Félix desde muy pequeño. Su padre y yo somos viejos amigos. Bienvenida a nuestra familia. Si le surge alguna pregunta o no lo quiera Dios algún problema, aquí estamos. Sí, cuando quiera, Katerina. No lo dude. Tengo una pregunta. Luego, luego. Mejor luego. Sí, compañeros. Vamos a contestar a sus preguntas más tarde. Ahora, gracias. Tenemos que irnos. Tan pronto. Tenemos mucho trabajo. Los acompaño. Te felicito. Ya tienes luz verde para ir a París. Perdona, perdona, perdona. Por favor, hice todo lo posible para llegar a tiempo. Por todo. Pero es que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Katerina, Shanna, trae sales, amoníaco y agua. Katerina, reacciona, por favor. ¡Date prisa! Es la tercera vez en la semana que me despiertas por la noche. Perdona, perdona. Ay, Mariana se fue al rodaje. Valery también anda no sé dónde. Ay, tú y yo no tenemos hijos. Tendremos que morir solos. Y hay que aceptar este hecho con dignidad. Yo eduqué a Mariana. Podría ser más atenta conmigo. Mariana tenía padres. Cuando arrestaron a su padre, que por cierto era tu hermano, no hiciste nada para ayudarlo. Trabajabas en el Kremlin en el Comité Central. Pensabas en tu carrera. ¿Y si Mariana se entera? Estepan, estás de mal humor. ¡Sí estoy! Me despertaste de madrugada. Perdona, perdona. Deben ser los nervios. Félix y yo trabajamos en el libro. Me hace tantas preguntas sobre mi vida. Es complicado contestar honestamente. Le contaste a Félix que fuiste tú quien traicionó a tu querido marido. ¿Y por eso lo fusilaron? Otra vez con este tema. Yo quería a Nicolai y lo sabes. Era casi una niña cuando nos casamos. Para mí era un ícono de comunista. Pero luego empezó a decir palabras que emanaban una decepción tan terrible sobre nuestra causa. No te atrevas a decir que lo traicioné. Simplemente hablé de mis dudas con mis compañeros del partido. ¿Cómo nos enseñaron? Para un hombre es normal tener dudas. Entendí demasiado tarde que él no era enemigo del pueblo. Simplemente estaba equivocado. Y yo no podía ayudar a mi pobre hermano. Al menos logré evitar que Mariana fuera al orfanato. ¿Para qué empiezas otra vez esta conversación? Murieron en vano por tu culpa. Pagué por ello con mi soledad. ¡Mírame! ¡Vieja, enferma y sola! ¿Estás contento? ¡No me grites! ¡Vete a dormir! ¡Nicolay, perdóname! ¡Perdóname, por favor! ¡Ay, qué lindo! ¿De verdad has estado en París? Estuve. Dos veces por trabajo. Yo también iré pronto. París es una ciudad para enamorados. Tendremos que ir juntos algún día, mi amor. ¿Me lo prometes? Lo prometo. ¿Quién es ese niño gordito? ¡Escucha, esto es otra cosa! ¡Espera! Aquí estoy de vacaciones en Crimea con mi madre. ¡Uy, pero cuánto comías de pequeño! ¡Espera, espera! ¿Dónde trabajas? En la casa de moda. ¿De qué? Bueno, pues exhibo ropa. ¿Te pones vestidos para exhibirlos? Y también desfilo algunas veces. ¿Dónde van luego estos vestidos? Los que venden en las tiendas son horribles. Los médicos llevamos batas todo el día. ¿Y los demás tienen que ponerse periódicos encima? Lo bueno es que todos sabemos coser desde pequeños. Tú seguro que no sabes, a ti no te hace falta. Sé coser en nuestro pueblo, todos saben. ¿Provinciana y sin formación? Estudié para enfermera. ¿No te gustaba la bata blanca? ¿Por eso quisiste ser modelo? Bueno, es cosa tuya. Ahora dime, ¿qué prefieres? ¿Una niña o un niño? ¿En qué sentido? Estás embarazada. ¿Tienes marido? Nos casaremos pronto. ¿Cuándo se verá la barriga? En breve. Te recomiendo darte prisa con la boda. Y tienes que hacerte estos estudios. Espero, olvidaste tu bolso. Hasta luego. Deme un caramelo, por favor. Gracias. De nada. De nada. Panova, un centímetro más y volverás a tu pueblo. Beniamín, estoy embarazada. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Escuchaste lo que te dije? Estoy embarazada. ¿Félix lo sabe? No, pero hoy se lo diré. ¿Estás loca? ¿Por qué? Tú elige. ¿Quieres ser madre o estrella de la pasarela? Quiero ser madre y quiero ir a París. Demasiadas cosas a la vez. ¡Beniamín! ¡Beniamín! Es una oportunidad única. Es París. Eres joven, guapa. Podrás tener más hijos. Bueno, ya Panova, no me fastidies. Ve a París y luego puedes tener muchos hijos. ¿La espalda recta? Expira. Sonríe. Panova, lo has estropeado todo. ¿Hay pieles blancas? Eso. Come, come. Come más. ¿Cómo va tu novela? Bien. Sabes, últimamente trabajo sin borradores. Me parece que será un buen libro. Muy sincero. Me alegro. Por cierto, ahora trabajo en un periódico. No. Así que yo podría ayudarte con el libro. Los periódicos nunca dicen la verdad. ¿Y a quién le hace falta la verdad? No te entiendo. ¿Acaso la verdad te hace más feliz o más libre? ¿Y a ti todo te gusta? Sí, me gusta. Al menos existe un orden. Pronto todo se vendrá abajo. Ya, ya, ya. Olvida. Tú deja esas cosas. Mejor come. No, no. Es para mañana. El artista debe tener hambre. No, no. No, no. Artista. ¿Quién podría pensar que yo iba a hablar con un verdadero escritor? Valery. Gracias. No hay de qué. Tú lleva la vajilla al fregadero. La vez pasada ni siquiera la lavaste. Claro, claro. Ay, no sé, no sé. Caterina, ¿qué haces aquí? Quiero practicar un poco. Irina dijo que a un camino encorvada. Ay, no la escuches. Lo haces todo bien. Corre a ver a tu Félix. Ahora están en el periodo más dulce. Mientras no tienen hijos, pueden disfrutar de la vida. Tú créeme. Disfruta mientras puedas. ¿Ustedes tienen hijos? ¡Claro! Mi hijo tiene 12. Los míos, 18. Los tuvieron muy jóvenes. Es cierto. Si no fuera por los hijos, habríamos conquistado París y Roma. Y Milán. No te quedes mucho tiempo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Félix? ¿Félix? ¿Estás aquí? ¡Félix! ¿Por qué tan tarde? Me demoré en la prueba. ¿Te han vuelto a agobiar los admiradores? ¿Qué admiradores? ¿Crees que no noto cómo te miran los hombres? ¿Estás celoso? No, nada de celos. Pero con gusto, mataría a un par de ellos. Uy, eres un notelo. Bueno. Pasado mañana será nuestra boda. Y serás solo mía. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿No vas a cambiar de decisión? No quiero tener este hijo. Está decidido. Ven a firmar los papeles. Megat10 mails. ¡Viverните mi a меня! ¡Ya больше no играю! ¡Viverните mi a меня! ¡A Zachem ya están! ¡Viverните mi a меня! ¡Al. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nombre de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, los declaro marido y mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 abajo. Vaya, vaya. Si hablo con mi padre, tendrás muy poco o no tendrás nada en absoluto. No te pongas así. Sabes cuánto te quiero. ¿Cuánto? Muchísimo. Pues perfecto. Por la noche vienes a verme y me lo demuestras. ¿Y si vamos al cine? Aquí está todo igual de sombrío. Sí, aquí casi no cambia nada. Sergey, te extraño mucho. Tamara, ya lo decidimos. Hemos terminado. ¿También crees que estoy vieja? No digas tonterías. Estás preciosa. Mi marido no piensa así. Si quieres, te va a suplicar arrodillado que lo perdones aquí mismo, en este despacho. No, Sergey, eso es demasiado. Eres muy liberal para la segunda secretaria del comité municipal. Sabes que jamás había soñado con esto. Es lo que me tocó. Además, siempre pensé que mi carrera es una recompensa por algo especial. Tal vez por el amor. Entré. Tamara, ya terminé. ¿Nos vamos? Sí, claro. También hemos terminado. Fue un placer verte. ¿Y qué tal? ¿Te trata bien? Porque si no, lo regañaremos en la reunión del partido. Que va todo bien. De verdad, tenemos que irnos. Vámonos. Hasta luego. Cuídala. Pasa, siéntate. ¿Agua? Eso no es justo. No te enfades. Eres nueva aquí. Hay gente que lleva años andando por la pasarela para ir a Bulgaria. Por cierto, la última vez que fumé fue en Bulgaria. París. París. Señora Irina, usted siempre me decía que yo iría a París. Lo decía. ¿Y qué tiene esa Dina? Dina tiene un patrón importante del que depende el futuro de nuestro trabajo. Ya conozco a Eshniriob. ¿Y si hablo con él? No te acerques a ese hombre. ¿Por qué no? Porque eres nuera de Kruzky. Y Eshniriob busca a muchachas sin escrúpulos. Pues sí. Como es, Dina. Katerina, cada uno elige su camino. Has tenido mucha suerte. Eres una estrella aquí. ¿Qué te importa, París? Bueno. Ya me voy. Keta. Date la vuelta. Toma el bastón. Y... Diez vueltas. Muy bien, Katerina. Veinte vueltas a la pasarela. Tonta. Le urge ir a París. No pasa nada. Es normal. ¿Ha sido un día duro? Además, mi mujer y sus cosas. ¿Tu mujer? Sí. Vino a nuestra oficina y fue a ver a Kruzky. ¿Qué pasa con Kruzky? Lo aprovechó para humillarme delante de ella. ¿Delante de su ex amante? No entiendo cómo la aguantas. Deberías dejarla. Oye. ¿Eres tonta o qué? ¿Por qué me dices tonta? Es secretaria del comité municipal. Segunda secretaria. ¿Qué más da, segunda o tercera? Si se le ocurre, puede desquitarse con toda nuestra oficina. Y yo solo... Soy coronel. Además, mi cargo requiere... estar casado. Si fueras general como Kruzky, no podría hacerte nada. ¿Y luego qué? ¿Qué? Imagínate. Si tú fueras general, terminarías con tu mujer o... Mejor, la convocarías para el interrogatorio. Cuando quisieras. Y yo... Sería tu amada esposa. No toques mi cabello. No tengo el cargo de Kruzky. Por ahora, aún no lo tienes. ¿Acaso no tienes nada para comprometerlo? ¿Comprometerlo? Claro que tengo. Yo puedo comprometer a cualquiera. He leído tus artículos. ¿Qué le parecieron? ¿Sinceramente? ¿Mal? Regular. Cualquiera puede escribir así. ¿Me despedirá? Depende de cómo te comportes. ¿A qué se refiere? Me hago pasar. Por el jefe todo el día en el trabajo, en las reuniones. En casa solo quiero relajarme. ¿Puedo hacerlo? Claro. No te contraté por tus grandes habilidades, que son nulas. ¿Entonces? Si te casas con Irina, te haré una gran estrella del periodismo soviético. No creo que puedas. Soy un mediocre. Podrás. Otros escribirán por ti. Alguien con más talento, pero menos carisma masculino. Por cierto, el atractivo masculino también es un talento. Bebe. Sí, lo recordaré. Papá. Quería un abrigo blanco. En todo Londres no encontré un abrigo blanco de tu talla. Adelgaza. ¿Sabes qué? Se te ve muy lindo ese abrigo. Gracias. Mujeres. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo está? Le pusieron una inyección. Duerme. Entonces viene el mal momento. No te preocupes, estará bien. Bueno, yo volveré otro día. ¿Quieres té? Gracias, pero tengo que irme. Habla un rato conmigo. ¿Dónde está Valery? No sé. ¿Tuvieron algún problema? Anda con otra. Sí, tiene esposa. No es Galia. Tiene a alguien más. ¿Qué tengo de malo? ¿Cuál es mi problema? Mariana, ven. No tienes nada de malo. No tienes nada de malo. No tienes nada de malo. ¿Qué tal? ¿Tu padre sabe que estoy casado? Sí, se lo dije ¿Y qué cree? Dijo que te ayudaría a tramitar el divorcio ¿Qué? No me preguntaron si tengo ganas de divorciarme ¿Es que acaso no tienes ganas? Claro que tengo, tengo hambre Y mucha, en serio Bueno, solo tengo caviar ¿Quieres rojo o negro? No como caviar No quiero acostumbrarme ¡Rápido, camina! Cuidado, te vas a desmalar El piso está húmedo Sí, pero vamos tarde Buenos días Necesito ver al coronel Eshnidiob ¿Tiene cita? Sí Su apellido Panova Katerina Panova No está en las listas Debe ser un error Llámele, por favor Y dígale que Katerina Panova está aquí Camarada coronel Aquí está la señorita Panova Sí, señorita Panova Entendido Pase, deje el abrigo Suba a la segunda planta Despacho número 13 Muchas gracias Un momento Entre Buenos días Katerina Panova Katerina Panova ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Adelante, por favor! Hola Siéntese, Katerina ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Félix? Gracias Todo bien Me alegro mucho ¿En qué puedo ayudarla? Necesito su ayuda Quiero ir a París Para el desfile ¿A París? París, París Lo siento, Katerina Pero la lista de modelos Para ir a París Ya está definida Y no podemos hacer nada Pero no se preocupe En uno O dos años Seguramente Irá a París Se lo prometo Lo entiendo todo Pero tal vez sea posible Hacer una excepción Y acelerarlo Bueno, podríamos Hacer una excepción Quizás sea posible Hacer algo ¿Qué es a lo que se refiere? Katerina Yo estoy acostumbrado A recibir cierta recompensa Por mi trabajo Y entonces Quizás podamos Llegar a un acuerdo No se preocupe Nadie se va a enterar Esto quedará entre nosotros Si no me deja ir Me voy a cortar Empezaré a gritar Que me está violando Ahora mismo Me pondré en la lista Del grupo Que va a París Para que todo este espectáculo No se preocupe No se preocupe No se preocupe Camarada Cells Pensé Que Podríamos Incluir En el grupo Que va A París A la modelo Katerina Panova ¿Ah? Creo que esta muchacha tiene un gran futuro. Sí. Puede considerar que su candidatura fue aprobada por nuestra oficina. Correcto. Caterina, Caterina. Usted irá a París. Pero no piense que ha logrado intimidarme. Nada más no quería dañar una carita tan linda. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahora definitely, por favor! ¡Más modestia, por favor! ¡Rápido! ¡vengan! ¡Caminen! ¡Cuidado! ¡Buenos días! Síganme rápido. Disculpe, por favor, perdón. ¡Rápido, rápido! ¡Chicas, chicas, no se demoren! Este tocador es nuestro. Quítense las capas. Yo las recogeré. Quítense las capas. No hay tiempo. No hay tiempo. El desfile está por empezar. ¡Vamos tarde! Tense prisa, chicas. Arréglense el cabello. Aquí está el espejo. Esperan. ¿Tengo que hacerlo todo yo? ¿Qué pasa? No hay tiempo. 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 Oye, tengo hambre, mucha hambre. ¡Panova! Yo también. ¿Qué hacemos? Camarada Panova, ¿puedo hablar con usted? ¿Ahora qué has hecho mal? Mis condolencias, su madre ha muerto. Vera Panova. Perdóname. Te quiero mucho. Ella también te quería mucho. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. y